Hola, soy Antonio García, guitarrista y productor de Fatum. Desde 2008 utilizo el modelo Vértigo de Fernández Guitars. Se trata de una guitarra con un excelente diseño, componentes de muy alta calidad y un acabado y una terminación muy cuidada. Cuenta con el cuerpo de madera de alisio, el mástir es madera de arce, el diapasón es madera de palisandro, también tiene 22 trastes jumbo con pastillas de doble bobinado 6 morduncan, puente fijo y un clavijero grope de alta calidad que permite mantener la afinación en cualquier situación, ya sea en estudio como en directo. Tengo que decir que la primera vez que utilicé esta guitarra me di cuenta de que tenía un arma muy poderosa para hacer mi música. ¡Gracias! 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 Después de un gran sonido con distorsión, la Vertigo ofrece buenos sonidos limpios y levemente saturados. ¡Gracias! 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 de sostener el sonido sin tener que forzar el amplio o estar cerca del cono es realmente genial. En mi opinión es uno de los avances tecnológicos más importantes para la guitarra eléctrica desde hace décadas. Hola, me llamo José Cabral y soy bajista de Fatum. Al igual que mi compañero Antonio, utilizo instrumentos Fernández desde el año 2008, en concreto la serie Gravity 5. El bajo está compuesto de cuerpos de aliso, el máster y el diapasón es de arce, contiene 24 trastes jumbo y tiene dos pastillas EMG activas. Lo que más me gusta del bajo, pues es la contundencia y la definición de su sonido. Así al igual que la definición y la robustez del instrumento en sí. Lo cual me permite, me da mucha tranquilidad a la hora del directo debido a mi agresiva forma de tocar. Música Música Gracias por ver el video. Para terminar, vamos a tocar el tema TV de nuestro último disco, Origen. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.